Vamos a hacer el gobierno que mejores servicios de salud tenga en el estado. Vamos a llegar hasta ustedes. Son temas que quizá no dejan una huella en una placa que diga el nombre del gobernador, pero ya les aseguro y reflexionen que cada uno de ustedes, si en su casa al abrir la llave vienen a, si al salir de la puerta de su casa hay pavimento, hay una banqueta, hay alumbrado, hay aquí en seguridad, sus hijos van a escuelas dignas, con salones dignos, con espacios deportivos y sanitarios dignos, estaremos incrementando y mejorando nuestro nivel de vida. Eso nos quiere la gente y eso es lo que hay que hacer. Que el gobierno de Alejandro Tello para los próximos cinco años va a ser el gobierno más honesto que haya existido en Zacatecas. Es una garantía.